Yo era paramilitar. Yo era guerrillero. Un llamado a los mandatarios regionales y a los empresarios para que apoyen la reintegración, proceso que contribuye con la paz del país, hizo en la Universidad de la Costa el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Alejandro Eder. La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación y fomentar la corresponsabilidad de actores externos. El mensaje al sector empresarial y a toda la sociedad es que la construcción de paz no puede ser solo tarea del gobierno. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Sé que hay temor, sé que hay preocupación, pero ahí es donde entra la confianza también. Hay que entender que cada cual juega de su parte. Del lado del gobierno, estamos preparando a quienes dejan las armas en un proceso que dura 7 años, donde reciben atención psicosocial, formación académica y formación para el trabajo, para que puedan volver a la sociedad. Del lado de la sociedad y el sector empresarial, necesitamos que le den una oportunidad a estas personas. La misión de la ACR es impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. Por eso, a las personas desmovilizadas no solo se les brinda educación, formación para el trabajo y apoyo psicosocial. También se les ayuda a impulsar sus proyectos productivos, realizando un cambio total en sus vidas. La reintegración cambió mi vida, digamos que un 100%. Digamos que viví dos vidas, una durante el grupo y otra después de la reintegración. Porque hoy me siento más tranquilo, sin presión, sin ninguna clase de persecución por las autoridades colombianas ni por otro grupo. Y muy feliz, muy feliz con la reintegración ya que he logrado ser la persona que siempre quiere ser, una persona útil a la sociedad y que la sociedad me reconozca por lo que hoy soy, no por lo que hacía antes. Eso me llena de mucha satisfacción y muy contento con el programa de reintegración desde ese punto de vista. La reintegración dio un giro de 180 grados a mi vida. Es marcar la historia de mi vida en dos partes, el antes y el después. Ahorita mismo estoy trabajando dentro del proceso de reintegración, estoy trabajando con la Agencia Colombiana para la Reintegración, apoyando todo el proceso, siendo promotor de reintegración, ayudándole a otras personas a culminar satisfactoriamente este proceso y mostrando también que el proceso evidentemente da resultados y que es posible conseguir la reconciliación y la paz a través del proceso de la Agencia Colombiana de Reintegración. Alejandro Eder, director general de la Agencia, agradeció a la Universidad de la Costa y a su rector general, doctor Tito José Crisien, por la realización de este conversatorio, ya que eventos como este contribuyen a la sociedad y a la socialización de los procesos de reintegración.